Los hospitales se están trabajando, se están haciendo obras de la misma manera que se abandonaron obras ferroviarias. Sí, a ver ahí, sí. No, digo que en un año y ocho meses de gestión me parece que lo que se abandonó durante 30 años, 20 años, 40 años, es muy difícil de reflotar. Y hoy en día si vas a una guardia, por ejemplo, están levantando y remodelando las guardias. Bienvenido sería. Y bueno, entonces es algo positivo. No seamos un TN todo negativo. Me parece que también ver el lado positivo de las cosas, está bueno reconocerlo. La verdad es que somos muy ansiosos, eso es verdad. No, pero no es cuestión de ansiedad. Y realmente han hecho demasiado, han inflado demasiado el tema de la seguridad. Pero somos ansiosos, pero necesidad es necesidad. Es necesidad, pero necesidad que viene de hace años. Sí, y que no se ha dado ninguna respuesta en este año y medio. Porque yo vi montones de obras también, y las vi siempre en el centro, las vi en el centro de la ciudad. Nunca las vi, o vi muy pocas en los barrios, y las que vi en los barrios fueron las más fotografiadas, pero vos no sé si conocés, acá, ya que estamos acá y estamos acá, acá la tormenta pasada, la lluvia pasada, creo que estuvo acá en el programa, en la noticia, murió una beba en un barrio porque no pudo llegar la ambulancia a atenderla. Y se la habría podido salvar la ambulancia si hubiera llegado, pero no pudo llegar porque las calles de los barrios de la ciudad de La Plata son intransitables. Cuando hay tormenta, la gente que vive en las periferias de La Plata no puede salir de sus casas. Entonces no es ansiedad, es necesidad. No, es la culpa, es responsabilidad. Culpa no hay que para acá. La responsabilidad se está tomando porque el sistema de atención surgió dentro, por ejemplo, del sistema más grande de la provincia de Buenos Aires en cuanto a salud y asistencia de emergencias, el SAME, que en la ciudad de La Plata ni siquiera tenía ambulancias para coordinar, aunque sea llegar. Y te digo que no llega, está bien, pero evidentemente queda a mitad de camino. No son excepciones, sino que simplemente son cuestiones que pasan y van a seguir pasando porque todavía no se pudo hacer todo lo que uno espera. Pero que no son muy ineptas. No, no es ineptos. Si ustedes fueran un gobierno, estarían en la misma posición. Todos estaríamos teniendo como prioridad este tema y no otros. Están como prioridad. Porque yo vi todo este año las veredas de la ciudad, de la Plaza de la Plata, pintadas y repintadas y vueltas a pintar y juegos cada día más nuevos y los juegos viejos llevándolos a los barrios. Pero no vi ni una calle en los barrios donde estamos nosotros arreglándose. En mi ciudad, que es Berizo, te puedo asegurar que la calle 8, por ejemplo, está siendo asfaltada por la provincia de Buenos Aires. Una obra que viene de años y que hoy la gente, ¿sabés qué te dice? Seguro que algo hicieron. Pensé que me iba a morir sin ver esta obra. 70 años sin eso. Todas las obras vienen de años. 80% de las ciudades sin crocas. Un minuto, un minuto. 80% de las ciudades sin crocas. Un minuto. A ver, Maxi, ¿qué iba a decir? Todas las obras vienen de años. Claro. Son obras nuevas. Claro. Sí, son obras nuevas. Maxi, sí. La anterior también era nueva. A ver. No las veía. Voy a hablar con atención ya. Para la continuidad al relato. Pero el relato del gobierno, porque es cierto, las obras se están haciendo, pero se están haciendo gracias a una toma de deuda que solamente es posible, porque la provincia estaba desendeudada. Entonces, en realidad, hay una correlación. Si la provincia estaba realmente quebrada y era un desastre y nadie te presta plata, seamos claros en esto también. Entonces, el gobierno tiene que admitir que las condiciones en las cuales asumió, por lo menos las condiciones financieras, eran óptimas para poder tomar 140, 160 mil millones de dólares de deuda en dos años nada más. Se llama diálogo. Y voy para... Se llama apertura al mundo. Diálogo. ¿Apertura? ¿Cómo? Para, 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 para ver. ¿Cómo se llama? Se llama diálogo. Se llama apertura al mundo. Se llama apertura con la gente. Diálogo y debate con las necesidades. Sí, sí, sí. Lo que dicen los dos. La verdad es que hay que tener presente, porque estamos hablando un montón de temas, permanentemente se habla de la acción y no hablamos del endeudamiento de la Argentina, que lo vamos a sufrir todos los sectores a partir del año que viene. La Argentina en el 2016 pagó de intereses de deuda el 6% del presupuesto. En el 2016. En el 2017 el 10% del presupuesto. En el 2018 el 18% de intereses vamos a pagar de deuda. Significa cuatro veces lo que invertimos en la provincia de Buenos Aires en salud y dos veces en educación, ciencia y tecnología. Así cualquiera hace obras. Sí, pero me parece que estás equivocado en estadísticas, porque el 70% de la toma de deuda fue a parar para deudas que venían de hace años. No era deuda que tomó este gobierno. ¿Me explico? Esto ya lo vimos. No es una cuestión de... Los mismos que están tomando deuda hoy son los que tomaron deudas con sus empresas privadas. ¿Les parece tomar deuda? Sí, bueno, para vos es un diálogo. Para resolver situaciones urgentes les parece que... Para vos es un diálogo, para mí es deuda. ¿Una obra es una deuda entonces? No, para vos va a estar en inversión pública es una deuda. Pedir préstamos es deuda. Ajudar a la necesidad de la gente, resolver los problemas... La inversión y la deuda tienen que ser productiva, tienen que ser inversiones. No, es deuda. Estamos diciendo que es deuda porque es deuda, se llama deuda, buclealo. Lo que estoy diciendo es que esto ya lo vimos. Vete en Google, buscá. No, sí, sí, voy a buscar la diferencia igual entre deuda y diálogo, les digo. Inversión, porque también está la deuda y la inversión. Pero no conseguían crédito, no conseguían crédito. Nadie les quería prestar. El único lugar que podían ir a pedir deuda era Venezuela. A ver, a ver, minuto, minuto, minuto. Esto ya lo vimos. ¿Y a qué tasa?